Siempre se ha tenido en el imaginario colectivo que el paludismo es una enfermedad apartada que afecta solo a ciertos sectores de la sociedad, pero la verdad es que esta patología ha estado presente desde casi el inicio de la historia de la humanidad. La enfermedad es una enfermedad infecciosa que es causada por un microorganismo que se llama plasmodium que se transmite a través de mosquitos. Fue el científico Francesco Torti quien le dio el nombre de malaria pensando que su transmisión era debido a la mala calidad del aire en 1882 que Albert Freeman fue uno de los primeros en sugerir la relación entre un tipo de mosquito y la malaria. El parásito ingresa al organismo, viene de la glándula salivar de la hembra del mosquito, ingresa al torrente sanguíneo y rápidamente se secuestra en las células hepáticas. El tiempo entre la picadura infecciosa del mosquito y el desarrollo de los síntomas puede variar entre 12 y 30 días dependiendo del tipo de plasmodium. Los síntomas comunes son fiebre, escalofrío, sudoración y dolor de cabeza. Algunas especies infectantes tienden hacia una infección crónica, en tanto que otras pueden llegar a agravarse en lo que llamamos la malaria cerebral y esa es la que está más asociada con la mortalidad. 228 millones de casos de malaria se registraron en 2018 en el mundo, generando 4.500 muertes, principalmente en niños. En algunas personas puede afectar la sangre, puede causar hasta la muerte, sobre todo en poblaciones vulnerables, en los niños. Si bien no hay pico epidémico, no hay que bajar la guardia. El paludismo se da en más de 100 países y alrededor de la mitad de la población mundial se encuentra en riesgo de sufrir esta enfermedad. En las Américas, la Organización Mundial de la Salud estableció que para el año 2030 tendríamos que alcanzar una meta de eliminar la malaria en 35 países. Actualmente hay 84 países en el planeta que tienen transmisión autóctona por malaria. Datos de la Organización Panamericana de la Salud estiman que en Latinoamérica existen 138 millones de personas en zonas de alto riesgo de transmisión. Países con mayor prevalencia en la región de las Américas son Venezuela, Perú, Colombia, Brasil, Guyana. La OPS también considera que otra población que está expuesta a sufrir esta enfermedad son los migrantes, quienes van de paso por zonas de riesgo durante su travesía. En 2021, la Organización Mundial de la Salud aprobó una vacuna contra la malaria y se espera que en los próximos años se pueda comprobar si la misma puede reducir en todo el continente los contagios de una enfermedad tan antigua como peligrosa. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá, Colombia.